Buenas tardes, mi nombre es Samantha Pietro del grado primero uno, les vengo a decir la poesía de la mariposa, la mariposa, mariposa del aire, que hermosa eres, mariposa del aire, dorada y verde, luz de candil, mariposa del aire, quédate ahí, 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 no te quieres parar, pararte no quieres, mariposa del aire, dorada y verde, luz de candil, mariposa del aire, quédate ahí, 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 quédate ahí, mariposa estás ahí, muy fuerte el aplauso para la niña, muy bien, felicitaciones, excelente, muy bien.